38 años cantando al Perú Haciéndote jarañar y zapatear Hasta agotar la última chela ¡Feliz 38 años! ¡Rey de la Jaraña! ¡Sóximo! ¡Sóximo Sacramento! Y todo guaral presente Este sábado 21 ¡21 de Diciembre! ¡En el Guaralino! ¡Guaralino de Guaral! ¡Junto a su príncipe! ¡Su hijo! ¡Marco Sacramento! ¡En un concierto nunca antes visto en Guaral! ¡Con ellos! ¡La sensación del requinto! ¡Lon Javier! ¡Orquesta Internacional! ¡Superbrillantes de Nantes! ¡Carlos Álvarez! ¡Ídolos de Guaral! ¡Salud amigo frío! ¡Sábado 21! ¡21 de Diciembre! ¡En el Guaralino! ¡Guaralino! Avenida Grau 289 Guaral Desde las 7 de la noche ¡Garantiza! ¡Sacramento Producciones! ¡HCM Producciones!